Ahora seguridad también en tu relación Hola que tal queridos suscriptores Bienvenidos a tu canal Farándula Perú y más Así empezamos con las novedades el día de hoy Etel Pozo advierte a Cristian Domínguez De ninguna manera le harás la despedida de soltero a mi novio Mi hermano es una vida que organiza la despedida de soltero Yo confío Cristian Domínguez lo organiza la despedida de soltero a tu novio Es como que J-Ferson Farfán haga una parrilla en su casa y tu novio va Etel Pozo advirtió que de ninguna manera dejaría que el cumbiambero Cristian Domínguez le organice la despedida de soltero a su novio Julián Alexander Díganme tóxica, todo lo que quieran Pero ni despedida, ni una parrilla, nada Le organice la despedida de soltero a Julián De ninguna manera No, 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 no Díganme tóxica, lo que ustedes quieran Pero ni despedida, ni que parrilla No, no, no A ver qué dejaría, yo voy a Ante, señora, aquí Etel decía que el término tóxico estaba kilómetros de distancia Pero es algo natural ¿Qué mujer dejaría? Sostuvo en América Hoy Por su parte, la psicóloga del programa, Lisette Cueva, le recordó que si ella habla mucho de la mujer empoderada, debe estar segura de su relación Por favor, voy a decir algo, voy a parafrasear lo que he pedido de soltero a Julián Es que tú hablas mucho de la mujer segura de sí misma, de la mujer empoderada, de la mujer que al final si el hombre hace lo que hace Entonces, ahora seguridad también en tu relación Pero, ¿él está segura de ti? Si él hace, si él toma la decisión de tomar la decisión La chica tóxica, después de dos preguntas con Etel ¿Tú crees que ha avanzado un par de paradas hacia la toxicidad? Bueno, está dando ciertas señales ¿Y ustedes qué opinan de este comentario? ¿Ethel Pozo es tóxica? ¿Qué dirá respecto a su pareja? Déjenme su opinión en la cajita de los comentarios Y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más Bye bye